¡Golondrina! Detenerla, es una quimera Golondrina, con fiebre enlazada Peregrina, borracha de emoción Siempre sueñas con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vaga lejanía Y en tus brazos amantes un nido construirás tu anhelo de distancias Y aquí estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devolver En tu ruta que cruzan los mares florece una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje En su eterno sembrar de armonía tierras lejanas te vieron pasar Y otras lunas siguieron tus huellas Tu solo destino que siempre vola Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vaga lejanía Y en tus brazos amantes un nido construirás tu anhelo de distancias Y aquí estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas plegadas También yo devolver Y en tus noches Gracias.